El promotor deportivo Nelson Vargas se dijo satisfecho y orgulloso por el papel inédito que hizo México en los recientes Juegos Centroamericanos de Barranquilla 2018. Hubo una planificación entre los entrenadores, la directora técnica Tina Vidal, el presidente de la Federación Mexicana de Nación, Kirito Dorof, y se plantearon objetivos y se cumplieron. Hubo la preparación adecuada, hubo los campamentos adecuados, estuvimos una semana antes en Barranquilla aclimatándonos, lo que ni siquiera Colombia tuvo esa ventaja que tuvimos nosotros. Entonces la adaptación afortunadamente, todo eso sirvió para que los nadadores mexicanos ganaran 15 oros y en total 43 medallas. Y aparte de que se ganaron 43 medallas, se rompieron 23 récords nacionales y 15 centroamericanos. Algo inédito en la historia de los Juegos Centroamericanos. Yo creo que lo logrado por los muchachos y las niñas de natación fue algo extraordinario. Ninguno de los nadadores que asistió, ninguno o solo una persona no ganó medalla. De los 24 que fueron, 23 ganaron medalla. En entrevista con Notimex, el extitular de la CONADE comentó que las nuevas autoridades deben dar continuidad a lo hecho en Colombia. La autoridad deportiva y ahora que llegan a Gabriela Guevara, debe haber una continuidad de lo que se hizo en los centroamericanos. No debemos perder el rumbo y saber exactamente para qué le dan recursos a la Federación de Natación para que los muchachos se preparen en forma adecuada. Que tengan lo que tienen que tener y no hacer tonterías nada más. Eventos en los cuales no les sirvan para su desarrollo como nadadores. Creo que es muy importante. Y si la Federación sigue trabajando con este entusiasmo, coordinando las diferentes disciplinas, porque tú has de saber que las actividades acuáticas le dieron a México el 27% de las medallas ganadas en Barranquilla, salieron de lo que es la Organización de la Federación Mexicana de la Adaptación que preside Kirito Doró como presidente. Vargas indicó que México ha avanzado en los niveles competitivos a nivel nacional e internacional. Sin embargo, aún falta camino por recorrer. En algunos deportes ya estamos en la élite. Taekwondo a nivel mundial estamos peleando. Tiro con arco, México está peleando. En clavados, ni se diga. Ahora, algo que nos falta muchísimo es en deportes de conjunto. Porque somos un pueblo que no somos colaboradores unos con otros. No nos ayudamos mutuamente. Los equipos de conjunto, tú viste los Juegos Centroamericanos, no se ganó nada. Se ganó un oro en fútbol de mujeres. Y se ganó algunos bronces en handball, en waterpolo. Pero México no está para eso. México tiene buen básquetbol, buen voleibol, buen fútbol baroní. Somos campeones olímpicos. México fue campeón olímpico. Imagínense, y de repente, quedar eliminado por Haití, ¿qué pasó? El también expresidente de la Federación Mexicana de Natación destacó la necesidad de fomentar en los padres y en los niños la cultura del deporte. Es muy importante que los chamacos entiendan, los papás, que para combatir la obesidad no hay nada mejor que adquirir el hábito del ejercicio. El hábito es tan importante para su vida. Y no nada más del ejercicio, el hábito de la competencia. Hacer a los hijos competitivos. Si tú haces a los hijos competitivos, te vas a quitar un problema futuro. Porque ya están acostumbrados desde muy temprana edad a ir por el camino correcto. El camino de la competencia, el camino de la superación. Con información de Alan García, guión Araceli Rivera e imágenes de Pedro Rodríguez, Notimex.